No hay amigos ni enemigos, hay maestros. Y yo hoy aquí tengo un maestro que tiene muchas cosas que enseñarnos, sin duda. Johan, ¿estás preparado? Este, pues, no, pero ya, ya estoy aquí, ¿qué hago? Me comprometes, ni modo que me salga corriendo. Sí, ¿verdad? Ya estoy aquí. Ay, no, sabes que ya me tengo que ir. Me dijiste 10 minutos, ya pasaron 12, así que no tengo que ir. Uy, perdón. Oye, ¿usted crees que van a ser otros 10 minutos? Bueno, está bien. A ver, Johan, si tuvieras que ser maestro, son 5 cuestiones, ¿OK? La primera, ¿qué materia impartirías? ¿Cómo se llamaría esa materia? Dos, ¿de qué hablarías en esa materia? ¿Te las digo todas o te las voy diciendo? No, uno por uno, ¿no? Una por uno, a ver, OK. Tengo memoria de caballero. Perfecto, me parece perfecto. El primero, ¿cómo se llamaría la materia que impartirías? La vida. La vida. ¡Guau! Oye, ¿quién quita que aquí te llevamos a dar unas conferencias, no? Por eso lo estoy haciendo. Hay que decirle a Freddy. Graben bien, por favor. Por cierto, saludos a Freddy. Graben bien, por favor, que se queda aquí, ¿eh? Se queda aquí, OK. ¿De aquí a dónde firmo? Ahorita. Primero vamos a ver si la armas en las 5 preguntas y ya, pues, ¿verdad? Bueno, sí, estoy adelantando dos veces. OK. La vida. ¿De qué hablarías en esa materia? De vivencias. Vivencias. ¿Por qué es importante que la gente aprenda de las vivencias en tu materia que se llama la vida? Para aprender a ser como uno es y que al final venimos a ser felices, ¿no? Aprender a vivir y ser felices. ¿Está bien? Me gusta. Sí, ¿no? Está perfecto, está perfecto. Cuatro. ¿En dónde impartirías esta materia? Me encantaría hacerlo en casa hogares, en algunas casas de niños abandonados, golpeados, de gente con problemas que abusan de física y mentalmente. ¡Guau! OK. Muy bien. Pues, vas muy bien. Ahorita te voy a decir por qué. Ahorita te voy a decir. Punto número 5. Y ahí nuestra producción nos ayuda con los efectos especiales. Ecopeti. OK. El 5 es el horario en que darías esta materia. Me gusta la noche. La noche. ¿Por qué la noche? No sé. Como que cuando ya se baja el tráfico, todo el día acabo de trabajar, todo el rollo que se vive en la ciudad, ¿no? Ya estás como en una hora más relajada. Es como que ya estás para captar muchas cosas. Súper. Ya ve que algo sale siempre de nuestras dinámicas. O sea, me lo sacaste muy rápido. Yo no tenía, obviamente no estaba preparado. Ya sé, me sacas muchas cosas buenas. O sea, padre, ¿no? Está bien, perfecto. Estamos cambiando mentes o no. Perfecto. Genial. Voy bien. Y te vamos a invitar, entonces, a que nos apoyes en todos los eventos que nosotros hacemos con Justo Con Fundaciones para que nos hables de la vida. A la orden. Creo que sería bastante gratificante, ¿no? OK. ¿Ves? Alguien me hará caso. Y con eso ya estoy satisfecho. Mucha gente te va a escuchar. Perfecto. Te lo prometo. Hay mucha gente que necesita escuchar cosas bonitas. Seguro que sí. OK. La segunda dinámica. No, no, pues esta ya es más, se me hace que ya es más complicada. No, oye, de aquí vamos a ver qué sale. O sea, esta es la prueba ya, la otra no. Esta ya la pasaste y ya de aquí nos vamos a los eventos. OK. Cerrado. Perfecto. ¿Te late? Sí. Súper. Ahora, esta. Mira, tenemos, ¿te acuerdas de la caricatura esta de El Mago de Oz? Claro, en la silla. Disculpame. Bueno, te explico. En la caricatura del Mago de Oz había tres personajes. OK. De nuestro lado izquierdo está el hombre de Ojalá, que buscaba corazón. En el lado, en el medio, está el espantapájaros, que iba en busca de cerebro de inteligencia. De cerebro de inteligencia, OK. Y finalmente, de nuestro lado derecho está el león, que buscaba valentía. Tú, Johan Rodríguez, ¿cómo le enseñarías a cada uno de estos personajes a adquirir el valor que están buscando en la vida? Bueno, el primero, el hombre de Ojalá, está complicada, pero bueno. Está complicada. No, venga, venga. Al hombre de Ojalá, yo creo que le pondría imágenes, me lo asisto, también lo me imagino, con cosas de ayudar a la gente. De alguna escena de mamá e hijo, de un bebé recién nacido, de un triunfo, de cuando ganas algo. Se me ocurre como cantarle una canción linda, poner fotos de la mamá o del papá. Ah, sí, se me ocurre. OK, muy bien. Con eso el hombre. Una película también, yo soy muy chillón, tuve una película y lloro, entonces, ¿por qué él no? Te pones a llorar con el hombre de Ojalá. Sí, lo rozamos y a llorar. Súper, ¿y qué tal que se oxida? Ni modo, pero ya tiene corazón. Eso es todo. Unas por otras. Unas por otras. Genial. Todo se puede, me queda claro, sin duda alguna. OK, el espantapájaros. ¿Espantapájaros era para qué? Busca inteligencia. Cerebro. Ouch. No, bueno. Es lo que me falta a mí. No, qué va. Cerebro. Sabes que yo me vivo mucho por imágenes, por ideas, y yo creo que con él sería, no sé, ahí sí me complico un poquito, ¿eh? Sí. Corazón. Inteligencia. Inteligencia. Fíjate que mi definición de pensar, o sea, de inteligencia, es hacerte preguntas. En el momento que tú te haces preguntas, entonces obtienes respuestas y por ende te pones a pensar. Memorizarlas. Y empiezas a desarrollar la inteligencia, ¿no? A mí, para mí, es en mi vida, es un gran ejercicio estar haciendo todo el tiempo preguntas, porque de esa forma yo digo, achis, y aquí conocer, y luego, ¿qué? Y repetirlas, ¿no? O sea, obviamente contestas y tienes que ir como repitiéndolas para que se te quede. Yo que tengo memoria de caballero, tengo que repetirla cien veces, entonces, yo creo que también sí. ¿Tengo que caballero? Sí, todo son día. Sí, me parece muy bien. ¿Te parece bien? Sí, sí. ¿Lo adoptamos? Ya me metí en tu dinámica. Sí, ya, está perfecto. Bueno, para eso estamos, ya sabes que para eso estamos. Somos un equipo, ¿no? Somos un equipo, claro, claro. Ya está. Oye, finalmente, el león, The Lion, que busca valor. Pues, habría que, voy a ser como que entiende, ¿no? Lo que yo hablo y hablar de que la vida es de valor. Al primer día que vas a la escuela, ¿no? Que a los niños no les gusta y lloran es, vamos, anímate que esto te va a funcionar. Cuando vas a debutar en un partido que tienes como un poquito de miedo, imagínate que vas a triunfar y que vas a ser el mejor del partido. Ten valor para salir y hacerlo así, ¿no? Este, vete con la leona que esté enfrente, que esté hermosa. Ten valor para que la ligues y puedas tener una relación y se te quite ese miedo de no poder ir con la leona. Rúgele. Rúgele, rúgele. Fuerte. Fuerte, eso se me ocurre. Ok. Genial, Johan, muchas gracias. No, muy padre. ¿Diez? ¿Me saco diez? Sí, te sacas diez. Ocho y cinco, ¿me llevaste con una? Nueve, nueve, porque te quito un puntito. Pero está bien, está muy bien, está muy bien. Diez de la primera y nueve de la otra, diecinueve, o sea, promedio. Va bien, va bien, va bien. Oye, Johan, qué padre, muchas gracias. No, muchas gracias a ti. La finalidad de este movimiento, como te comentaba hace rato, de cambiar mentes y de compartir cosas bonitas, porque hay tantas malas noticias en el mundo. Día a día. Sí, todos los días. Así que no, soy como cien por ciento consciente de que la felicidad está en nosotros mismos y que a pesar de que todo lo que pasa allá afuera, siempre nosotros tenemos el control de saber qué hacer con lo que nos sucede. Así es. En tu caso, por ejemplo, pasaste de ser deportista, futbolista a empresario. Sí. Ahora, ¿cómo es tu experiencia como empresario? Bien, hay que, en eso como empresario hay que, también hay que arriesgarse, hay que saber, cuando no estás metido bien en el tema de qué negocio vas a poner, pues hay que empaparte de lo que te va a hacer triunfar, ¿no? Tienes que empezar a leer, tienes que empezar a conocer gente que se dedica a eso. Es complicado, pero es lindo cuando no naces con eso y lo aprendes, es lindo. Aprendes mucho, mucho, mucho de mucha gente, aprendes lo mismo en todos lados, cosas buenas, cosas malas, qué no tienes que volver a hacer, qué tienes que volver a hacer, hacer equipo con tus mismos empleados, ser uno más, no creerte el patrón, ser uno más, ser el compañero y el jefe, tratarse de la mejor forma, que siempre con un respeto que no cerraba esa línea. Y me parece que esas cosas las vas aprendiendo en esos caminos. En la escuela de la vida. En la escuela de la vida. Johan, pues te tengo una buena noticia. Fíjate que tú sin saberlo, hoy has sido un gran maestro para mí, para todos los que estamos aquí en el foro y para todos los que están allá en casita. Gracias por compartir tus experiencias con nosotros y ha sido un honor tenerte aquí y que ahora formes parte de este gran movimiento que se llama Cambiando Mentes. No, muchas gracias a ti por la invitación. Espero que algo se agarre de lo que platicamos. Siempre será importante que a la gente le sirva, que le llegue al corazón. Y feliz, siempre de ayudar, la vida es para pasarla bien, pasarla feliz. Cuando no es así, uno se va amargando y se va haciendo menos chiquito en alma, en corazón, en cuerpo y en demás. Entonces, hay que vivir la vida. Sé que sabemos que es muy complicada la situación, pero feliz de compartir esto contigo y con todos. Muchísimas gracias. Y ahora tú y yo y todos nosotros estamos Cambiando Mentes. Regresamos.